Unai, rementería. Vizcaico Aldun Nagusia, diputado general de Vizcaya. 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 Vizcaico Aldun Nagusia, diputado general de Talengarden. Vizcaico Aldun Nagusia. Vizcaico Aldun Nagusia, diputado general de Vizcaya. 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 Bueno, ya lo veis, BAT. BAT es Be Accelerated Tower, el centro de innovación y de emprendimiento mejor conectado del mundo. Vizcaya va a estar conectada a más de 140 nodos internacionales a través de BAT, a través de BAT, Shanghai, Londres, Boston, Tel Aviv, Helsinki, tantos y tantas otras ciudades, otras conexiones. BAT va a ser una gran comunidad de start-up, de empresas, inversores, centros formativos, también agentes científico-tecnológicos, tanto de ámbito local como, lógicamente, de ámbito internacional. Los mejores players internacionales al servicio de Vizcaya, al servicio de las empresas de Vizcaya, de Euskadi y también para un ecosistema emprendedor que queremos formar, que tenemos y queremos, lógicamente, engrandecer. Una comunidad en la que encontramos conocimiento y talento en el ámbito digital, pero también en los sectores como son los vinculados a la energía, la fintech, la movilidad, logística y también futec. Badakizue, zentronek, bereateak irekiko dauzala, urrengo ireailean, urrengo laister, eukiko dugun zentro hau irekita, lausolaidu, eukiko dauz, eta horotara, hortik aziten, aziko da, azten, joango da, amar mila metro karratu eukiarte Vizcaya Dorre honetan. Badaude dagoeneko, ogeita marbat empresak, logística euren innovakuntza eta barrikuntza unitateak, dorrean sartzea erabaki da benak. El centro, como saben, va a abrir las puertas el próximo mes de septiembre, con cuatro plantas, y de ahí, a partir de ahí, crecerá hasta los 10.000 metros cuadrados que tendrá en la Torre Vizcaya. Ya tenemos una treintena de grandes empresas que han confirmado que sus equipos de innovación estaran ya en la Torre Vizcaya. La alianza entre Price, Talent Garden y Impact Hub nos eleva como el centro mejor conectado del mundo. Sabéis que llevamos años trabajando para una realidad así, trabajando para este proyecto, pero también hemos sabido salir a otros lugares del mundo, ese verse marking que es absolutamente necesario para saber cuáles son las recetas que funcionan en otros países, qué funciona en otras ciudades, sus modelos de gestión, el impacto económico que tienen. Y de todo ello sacamos fundamentalmente dos conclusiones importantes. Este centro era estratégico para el desarrollo económico de Vizcaya y de Euskadi y hoy mantenemos, si cabe, con más fuerza esa afirmación. Y en segundo lugar, teníamos que contar con un agente internacional experto en la gestión de espacios de incubación y aceleración. Y no ha sido un camino sencillo, como sabéis. Pero no solo tenemos un gestor con esas características, es que tenemos ya una alianza, una alianza internacional que nos convierte en el centro de emprendimiento mejor conectado del mundo, como decía. Ahora vamos a ver también otro vídeo de lo que es la presentación de lo que es el propio Centro Internacional de Emprendimiento. El Centro Internacional de Emprendimiento es el centro de innovación y el centro de innovación. ¿Puedo imaginar un centro conectado con cualquier parte del mundo? No hay necesidad de imaginarlo. El Centro Internacional de Emprendimiento es el centro de innovación y el centro de innovación. en el mundo es ahora en Tora Vizcaya. de la Vizcaya de la Vizcaya de la Vizcaya Aplausos Barrikuntza ongizatea mantuendu eta anditxeko bidea dara. Bide bakarra, hori egin behar dugu bai edo bai. Bat honek, bie iti honek, best desberdintasun edo berezitasunandibat daukoa, Es dago onelako ekimen publiko duen zentrorik. Esta existitzen, es dago munduan ekimen publiko atzetik dauan olako zentrorik. Batek, daki suenez, iru administrazioen babesa eta sustapena dauzka. Alde batetik Bilbo Kudalarena, Euskal Gobernuarena eta Bizkaiko Foru Aldundio onena ere. Erabat, barria dan modelo bat martzan jartzeragoaz. Baina, badakigu, onelako edozein proiektu estrategiko martzan jartzen dugunean, oso consciente gara, erabat esinvesteku adala kolaborasi nio publiko pribatua. Ori barik, es dago gula egiten, beraz, horregaitik ere eskerrake moten dutxuedas, beñetabergis. Para ir terminando, si por algo destaca nuestro territorio, tamén Bizkaia e Euskadi, es por tener un marco político que es sólido, estable, una fiscalidad que es propia, y unas administraciones que son proactivas en la creación y en la atracción de novas oportunidades económicas. BAT va a servir, sin duda, para canalizar toda esa iniciativa privada y emprendedora y todas las herramientas que se impulsan desde lo público para promocionar precisamente algo que es necesario, absolutamente necesario, que es el talento. El talento, las inversiones, el imas demasí y la creación de empleo de calidad. Pero también quiero reivindicar y aprovechar para hablar de la ilusión y de la esperanza en estos momentos. Los principales indicadores económicos y de empleo del territorio son realmente buenos. Y hay que decirlo, Bizkaia y el territorio van bien. Y eso también es una realidad. Parece que la pandemia lo pinta todo de negro, es el lienzo negro. Pero no es así, no es así. Tenemos datos, insisto, económicos, datos respecto al empleo, que son muy prometedores. La salud económica está siendo óptima, está siendo buena. La pandemia es una realidad y no la tenemos que olvidar, pero la recuperación económica y la recuperación del empleo también son dos realidades muy, muy positivas. Hacía mucho que en lo económico y en lo laboral no estábamos así. Y es cierto, y tenemos que decirlo con estos indicadores, insisto. Tenemos el mejor dato del desempleo desde el año 2008. El desempleo ya es solo de un dígito en Bizkaia, de 9,9%. Hay 8.202 personas menos en el paro que hace un año. El número de personas afiliadas a la seguridad social mejora incluso los datos del 2019, un año en el que prácticamente estábamos volando. Los empleos en el comercio minorista crecen, la producción industrial mejora, las exportaciones también se disparan. Sabéis que un reflejo de la economía también es la recaudación tributaria. Lógicamente, desde la hacienda así lo sabemos. Bueno, pues esta recaudación ya se sitúa por encima del año 2019, año histórico, por cierto, por encima del 2019. Insisto, tenemos también otra realidad, la realidad de la buena salud económica y el empleo. Y una realidad para la tranquilidad, necesaria tranquilidad que hay que dar también a la sociedad, para el optimismo, para seguir confiando. Estoy convencido que en cuanto pasemos esta página del COVID, que lo vamos a pasar, la situación va a ser idónea para todas y para todos. Y esto también hay que decirlo. Y esto también la gente tiene que escucharlo, tiene que saberlo. Afortunadamente, le digo, no todo es pandemia, afortunadamente. Vizcaya va bien, y va bien gracias al trabajo, gracias a vuestro trabajo, al trabajo de la parte privada y también al trabajo de la parte pública. Una vez más, colaboración público-privada. A eso estamos, a eso estamos. A lo importante, a cuidar de las personas, de la economía, del empleo, a dar tranquilidad, a dar calidad de vida a las familias y a las personas. Y para eso no hace falta ruido, para eso no hace falta ruido. Hace falta tomar la iniciativa. Hace falta proyectos, como este, como este, como VAT, sí. Hace falta trabajar muchísimo, lo indecible. Solo así sabemos que vamos a tener resultados. Bueno, pues todo eso es el compromiso de esta Diputación Foral de Vizcaya. Es el compromiso también de este diputado general. Y es el compromiso de todas las administraciones públicas, sin duda. Proyectos, proyectos y proyectos. Y sacarlos adelante. Y trabajo. Es que recasco, venetan. Es que recasco, suon arredar. Gracias. 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 Gonzalo Sánchez. PricewaterhouseCoopers España. Presidente de PricewaterhouseCoopers España. Gracias. 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 Buenos días. Diputado general de Vizcaya. Viceconsejera de Gobierno Vasco. Alcalde de Ibao. Y buenos días también a todas las empresas, startups y agentes que habéis podido venir hoy aquí a la presentación de esta realidad. Para los que, como en mi caso, pasamos mucho tiempo en Madrid, cuando nos preguntan cómo podemos explicar lo que sucede en Euskadi y cómo somos diferentes, yo personalmente suelo decir que somos más de contar realidades que de contar proyectos. Y esto es una realidad hoy. Es decir, aquí estamos hoy ya presentando un proyecto, como decía el diputado, pero que ya tiene un activo físico, que ya tiene un modelo de gestión, que ya tiene un equipo trabajando desde hace meses y que ya es una realidad que va a ser parte del futuro de Vizcaya y de Euskadi en los próximos años. Y además, en este sentido, lo que sí quería es agradecer y dar las gracias a las instituciones vascas por contar con PwC y con nuestros socios como parte del mismo y para tratar desde nuestra plataforma ayudar a convertir que en los próximos años podamos seguir trayendo realidades sobre la base de esta plataforma que hoy aquí se lanza. Y además que se lanza en un momento muy especial, lo decía el diputado, un momento en el cual la colaboración público-privada, después de los dos años que estamos pasando, se hace cada vez más necesaria, donde nosotros somos un referente en procesos de colaboración público-privada, me refiero al País Vasco, y además donde todos somos conscientes de la necesidad de transformación que la pandemia ha puesto de manifiesto en todo lo que es el mundo digital, del vídeo tratado de ponerlo manifiesto, las nuevas tecnologías, el impacto que ésta tiene en la industria, en los servicios, y donde un proyecto como VAT creo que va a ser decisivo en los próximos años. Y también no quería dejar pasar la oportunidad de decir que venimos de unos años, ya previos a la pandemia, donde la labor de emprendimiento estaba quedando un poquito atrás. No tanto en Euskadi, pero sí a nivel estatal. La gente está apostando más, se está apostando más por tener unos trabajos más estables, por tener una mayor seguridad, y parece que asumir riesgos se estaba quedando un poquito denostado. Y este proyecto lo que pretende es animar a la gente, animar a nuestros emprendedores a que asuman riesgos, a que participen de los mismos y a que generen empleo, generen tecnología y generen futuro para Euskadi, para Vizcaya y para todos nosotros. El objetivo de VAT, también se ha resaltado antes, es retener, atraer talento, generar emprendimiento, generar tecnología. Ese es el objetivo fundamental. Estamos viviendo una situación que nosotros mismos desde VVLC lo vemos a diario, y que probablemente muchos deportos en otras empresas, donde nos es muy difícil encontrar talentos de un determinado tipo. Y es curioso, hay unas cifras de paro que son relevantes y significativas a nivel estatal, y por otro lado faltan profesionales de un determinado tipo. Este proyecto pretende también ayudar a generar ese tipo de perfiles que son tan necesarios y que van a ser tan necesarios a futuro. Para daros unas cifras, en 2020 hubo 340.000 puestos vacantes en todo lo que es profesionales en el mundo de la tecnología en Europa. Y solo por posicionarnos en la ciberseguridad, tan de moda hoy en día, hubo 168.000 plazas pendientes de cubrir en el mundo de la ciberseguridad. No somos capaces de encontrar perfiles para todo este tipo de profesiones, con lo cual hay una oportunidad que evidentemente hay que captar. En Euskadi contamos con una posición única, todos lo sabemos. Tenemos por un lado grandes empresas que ya están apoyando procesos de start-up. Tenemos unas administraciones que incluso en proyectos como este han puesto en marcha mecanismos fiscales para también ser competitivos y atractivos. Tenemos unas universidades que son de primer nivel. Aquí también nosotros lo vemos de PwC. La capacidad de encontrar talento en las universidades que hay en el País Vasco es enorme. Con lo cual tenemos todos los agentes y además tenemos un perfil de gente que es capaz de ser más emprendedor y asumir más riesgos que hacen que este proyecto todos pensemos que va a ser un éxito sin duda. Desde PwC, ¿cómo pretendemos ayudar? En primer lugar, agradecer que hayamos sido nosotros junto con nuestros dos socios Talent Garden Impact Hub, los seleccionados para ayudar en el proceso de gestión de este proyecto. Nosotros somos una firma con 300.000 profesionales en el mundo. Estamos presentes en 158 países y desde el primer momento en el que fuimos invitados a participar y seleccionados para poder ser parte de este proyecto, hemos puesto a disposición del mismo todas las herramientas que PwC tiene a nivel global. Sobra decir que siendo yo de donde soy, vamos, para mí es un orgullo el poder impulsar a que nuestra firma forme parte de este proyecto. Hemos puesto todos nuestros centros, tanto en Singapur, en Estados Unidos, en todos los países asiáticos donde estamos a disposición del mismo. Con la colaboración de nuestros socios vamos a conectar a BAT con las principales ciudades donde ahora mismo se están produciendo los principales avances en materia tecnológica, como son Tel Aviv, Nueva York, Berlín, es decir, vamos a hacer que se internacionalice el proyecto y que sea una torre y un proyecto en sí que tenga una dimensión a nivel global y es donde nosotros podemos ayudar y es donde nosotros de alguna manera vamos a echar el resto para que este proyecto BAT sea un polo de atracción y que en los próximos años podamos estar hoy aquí o podamos volver a una reunión como esta, trayendo el cumplimiento de los indicadores que nos hemos fijado, que no son otros, que generar emprendimiento, atraer, generar profesionales, generar un networking entre todos y sobre todo ayudar a que la economía y la industria vasca en los próximos años siga ocupando el punto que ya tenía previo a todo lo que ha sido este proceso de crisis que hemos vivido. Con lo cual yo por mi parte, diputado, alcalde y viceconsejera, agradeceros que haya podido ser Price la empresa seleccionada y bueno, contáis con nuestro total compromiso, estando seguro que aquí hay unos miembros excelentes para hacer que BAT sea una realidad en los próximos años. Así que es que recasco por contar con nosotros y enhorabuena porque creemos que esta es una iniciativa sin duda que será un referente a nivel internacional. Así que muchas gracias a todos. Irene Boni, Talent Garden en Susendari Nagusia, directora general de Talent Garden. Salen Garden nació hace 10 años en una pequeña localidad al norte de Italia y desde el principio su misión consistía en proporcionarles a los emprendedores dos cosas. redes y también destrezas. Y con estas redes y estas destrezas, estos emprendedores han podido ir creciendo a lo largo del tiempo y gracias a la plataforma que se está creando, ahora se ha convertido en algo que cubre 8 países europeos con 18 ubicaciones y campus donde los profesionales y los emprendedores tienen acceso a oportunidades para poder aprender y crecer. Y las conexiones también se han citado aquí una y otra vez. Y digamos que este es uno de los valores claves que aporta el Talent Garden. ¿Y de qué van estas conexiones? Las conexiones tienen que ver con tres cosas. En primer lugar, los valores compartidos. Y nosotros pensamos que en VAT hay una fuerte compartición de valores. Valores que sugieren autenticidad y la participación de la gente y su aprovechamiento del aprovechamiento de su potencial para poder alcanzar un objetivo único. En segundo lugar, hablamos de la escala. Las conexiones significa que tenemos suficientes oportunidades o muchas, puesto que cuanto mayor sea el número de personas implicadas en este proyecto, más oportunidades tendremos de proporcionarles a las empresas y a las startups. Les podemos brindar la oportunidad de encontrar lo que necesitan para poder crecer. Y esto es lo que está aportando Talent Garden, escala en cuanto a conexiones en el ecosistema europeo. Y tenemos algo así como 3.500 startups en nuestro ecosistema. Tenemos algo así como 4.500 miembros y 18.000 profesionales que participan en nuestros programas. Y la posibilidad de establecer conexiones importantes para las empresas, desde luego, cada vez irá creciendo más. El tercer componente es el de la facilitación. Entonces, las conexiones no se producen por casualidad. Somos empresas con personas que precisan, que tienen que crear estas conexiones tan importantes. Y es aquí donde entra en juego la gestión comunitaria, el community management. Y esta es una de las destrezas que Talent Garden aporta a este programa para poder conectar y entender cuáles son las necesidades de estas empresas. Y hay que darles ideas sobre qué es lo que deberían intentar alcanzar y qué es lo que deberían hacer también para poder conseguir sus objetivos. El Talent Garden tiene que ver conexiones, pero también tiene que ver con las destrezas. Las destrezas, desde luego, es un ingrediente muy importante para poder tener éxito en VAT. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas tienen que encontrar a las personas con las destrezas adecuadas y esto les permitirá crecer cada vez más. Y estas conexiones que nosotros creamos en toda Europa y en todo el mundo, yo creo que van a tener un valor infinitamente superior, puesto que estos valores serán mejorados por las personas y por sus destrezas que van a formar las personas que van a formar parte de estas empresas. Y Talent Garden, desde luego, puede hacer este tipo de aportación en este proyecto. Un par de ejemplos para que quede un poco más claro. Tenemos un campus en Barcelona y uno de los miembros se llama Forward Footing y que es un acelerador de empresas que son activos en la industria alimentaria. Entonces, durante la pandemia, que evidentemente ha planteado retos muy importantes para las conexiones que he comentado antes, no fueron capaces de desarrollar este proyecto en toda Europa. Pero gracias a Talent Garden y también gracias a la conexión con Italia y con Austria, ahora sí que han sido capaces de aumentar su presencia a lo largo y ancho de Europa. Otro ejemplo, un startup que resultaba muy difícil encontrar una red sólida en Europa como consecuencia de la pandemia y las dificultades que ha traído consigo esa pandemia. Bueno, pues gracias a nuestro apoyo ha sido capaz de hacer crecer esta red y lanzar su proyecto con éxito en toda Europa. Y este apoyo práctico es lo que precisan las empresas en las fases iniciales para poder empezar a generar mucho valor. Entonces, el Talent Garden aporta conexiones con el ecosistema europeo y también aporta destrezas. Pero ¿por qué son tan importantes estas destrezas? 95 millones de empleos en Europa van a desaparecer en los próximos cinco años. A la vez, tal y como se ha dicho, va a haber muchos, muchos roles nuevos que van a surgir y no hay gente capacitada para ocupar todos esos puestos. El 50% de la fuerza laboral tiene que someterse a un reciclaje. Es decir, tienen que modificar sus destrezas y tienen que ser capaces de superar ese reto y hay que crear estas destrezas con un planteamiento muy pragmático que es lo que hace Talent Garden. Estamos dando formación a 3.500 alumnos cada año y cuando hablo de alumnos quiero decir que son gente que están trabajando o gente que quieren empezar a trabajar en startups. Tenemos que dar formación a todas estas personas para que puedan desarrollar las destrezas necesarias para estos nuevos puestos y para trabajar en este mundo actual. La pandemia ha acelerado esta transformación digital muchísimo. En cuestión de 12 meses ha habido un salto, un salto que de lo contrario se hubiera producido en 10 años. Y esto significa que hay que también acelerar el cambio en cuanto a destrezas. Y de ahí que nos sentimos muy emocionados al formar parte de este proyecto. Y quiero dar las gracias al señor Remetería y al señor Sánchez también por implicar a Talent Garden. Pero fundamentalmente quiero dar las gracias a los equipos, a sus equipos y también el equipo de Talent Garden, ya que juntos estamos trabajando día tras día para conseguir este resultado. Puesto que es maravilloso tener un proyecto estupendo y una importante ambición, pero lo que va a hacer que este proyecto tenga éxito son las personas. Es decir, trabajar juntos con una visión conjunta de qué es lo que puede crear BAT y el valor que pueda aportar a este mundo. Pero estamos trabajando duramente para conseguir este objetivo. Muchas gracias y espero ver cómo se va poco a poco implementando este proyecto. Gracias. Arantxa Tapia, Eusko Yaorlaritzako Ekonomiaren Garapen, Yasangarritasun, Eta Engurumenecosa El Burua. Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Eguno, Gustio I. Bueno, los que me conocéis sabéis que no soy Arantxa Tapia, como ha mencionado el diputado general. Mi nombre es Estibaliz Hernáez, soy Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco y hoy me corresponde, en lugar de la consejera, estar aquí. Por motivos ajenos a su voluntad no ha podido estar. Eskerrik asko, egitaldi honetan parte hartzeko gonbidatzea gatik. Eta esan behar du, tekintza hiletza Euskadiko historia ekonomikoaren eta enpresas arearen bilakaren sati nagusia izenda. Eta beraz, baita gure enpresen egiteko moduarena ere. Lehen mailako lehentasuna izenda gure herrian eta ezinbesteko palanka izaten jarraituko du, pandemiaren ondorengo unean susperraldia eta jarduera ekonomikoaren sorrera bizkortzeko. Sin embargo, el impulso del emprendimiento de carácter tecnológico no consiste solo en un mecanismo de creación de empresas y generación de empleo cualificado, sino que además ha demostrado ser un revulsivo muy importante en la transformación empresarial, sobre todo de sectores que denominamos tradicionales. Las start-ups, o como nos gusta denominarlas últimamente empresas emergentes, son ya parte del ecosistema innovador de Euskadi. Su dimensión y su carácter dinámico les permite adaptarse rápidamente a las situaciones complejas y dar respuestas ante retos difíciles y bridando tecnologías disruptivas y diversas tecnologías. Es más, cada vez vemos con mayor frecuencia ejemplos de que grandes y medianas empresas colaboran e invierten en empresas emergentes como un medio para incorporar de una manera activa, de una manera rápida, tecnologías que son disruptivas. Cada vez hay más iniciativas que ponen en contacto estas empresas tractoras, con start-ups, con empresas emergentes, permitiendo acelerar procesos, por ejemplo, de transformación digital de estas grandes empresas que, de otro modo, hubieran tardado mucho más tiempo en conseguir similares resultados. Eusko jauraritzak foru aldundien lankidetzan, gureko sistema ekintzailetza sustatzeko hainbat tresna ditu, ap euskadi ataria, biken zarea edo bainplau.zero plataforma besteak beste. Pero a pesar de que los datos son buenos aquí en Euskadi, tenemos que seguir trabajando. Con la aprobación, el pasado mes de abril, del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 2024, iniciamos una nueva etapa para nuestro ecosistema emprendedor. Una nueva etapa que debe servirnos para incorporar a nuevos agentes, ampliar aún más nuestras capacidades, nuestros servicios y el alcance de la acción emprendedora en Euskadi. Multiplicar las colaboraciones internas para así ofrecer mayor valor a las personas y los proyectos emprendedores que aquí se desarrollen. Y afrontar su conexión con otros ecosistemas y nodos de referencia como estrategia imprescindible para atraer ideas, proyectos, personas, conocimiento y capital a nuestro entorno. Ha llegado el momento de visibilizar y legitimizar el valor que tiene la persona emprendedora innovando, creando empleo e incluso, en muchos casos, siendo líder de los cambios sociales y disruptivos. Es por ello que la iniciativa BAT es una excelente noticia para Bilbao, para Vizcaya y para Euskadi. Pues se trata de una iniciativa que contribuirá a mejorar nuestro ecosistema y nuestro posicionamiento internacional. Porque generar, atraer, capacitar y apoyar a una cantera local de talento, donde se desarrolle la próxima generación de talento emprendedor promotor que lidere los nuevos proyectos de la próxima década, es uno de los grandes desafíos a 2030 del emprendimiento vasco. Asken batean, usted dugu ekintzaile etorquizuna bala, eta zaitasun garaietan ere, aukera handiak agertzen direla. Gureak bezalako ecosistema ekintzaile batek, aukera hauek aprobetxatzen jakin behar du. Eusko jaurlaritzak, pertsona eta proiektu ekintzailei sortzen, aireatzen, asten eta finkatzen lagunduko dieten aholkularitza, finanzaketa eta inbertzio tresnak ematen jarraituko du. Sorte hon, beraz, proiektu berri honi, bat proiektuari, bere harrakazta gure bizartearen onuradako izango baita. Ezkerrik asko. Juan María Burtó, Bilboko Alkatea, Alkalde de Bilbao. Bizkaiko aldun nagusia, botoi bat bakarrik esta. Bizkaiko aldun nagusia, gobernuko zailburordea, Praiz Waterhouseko presidenzia eta talent gardeneko bada zuzendari orokorra. Eta hainbeste ekonomi mundutik etorritako eragile guztiei, egunon eta ezkerrik asko geugaz izateagatik, hainberesia den momentu honetan. Pandemia dago, nola ez, baina beste gauzak dauz baita ere gure inguruan. Berri honak behar ditu, ta gaurkoa, gaurkoa, unai, izugarrizko berri hona da. Bilboko Alkatea, naiz, enaldetik, tokatzen zait, hori handiz, ekitaldi honi, amaiera, ematea. Eta ongi etorria egitea, guri honetan, mundura begira, jaio den nazioarteko ekin zeiletza proiektu honi, bat proiektuari. Ongi etorri geure irira, eugitorri Bilbora, Bizkaiera, Euskadira. Welcome, welcome proiektu honi. Hoi es un dia importante, sin ninguna duda, para Bilbau, para Bizkaia y para Euskadi. Porque este proiektu, a iniciativa y liderazgo de nosa diputación, en la que este ayuntamiento quiere colaborar, nace en Bilbao, y justo al lado de lo que va a ser la futura estación del tren de alta velocidad. Otro gran proiektu en el que vamos a ganar conectividad. Saben ustedes, mellor que yo, que ganar conectividad es ganar. Competitividad. Pero hoi, la conectividad non solamente é física, sino que tamén é digital. Por iso, é tan importante este proiektu. Lo han dicho ja, lo ha dicho Gonzalo, lo ha dicho el diputado general, hablamos de colaboración público-privada. Esa é unha das señas de identidade, de la forma de hacer as cousas que tenemos en este país. Pero eu quero poner en valor, tamén, outra, de nosas señas de identidade, que é a colaboración pública-pública. idea, proiecto, que nasce de las manos de la diputación e en las que Gobierno Vasco e Ayuntamiento decimos queremos acompañaros en ese proiecto porque nos parece unha magnífica idea. Colaboración público-pública, colaboración público-privada. que sempre, sempre ha dado buenos resultados porque, sin ninguna duda, juntos somos máis e, sobre todo, juntos somos máis fuertes. Juntos somos capaces de poner en marcha proiectos innovadores, empresas, novas ideas que estamos seguros tendrán mucho futuro. Como ben saben ustedes, el tándem Bilbao-Vizcaya seguimos apostando por el emprendimiento e, si es, con la compañía del Gobierno Vasco, mucho mejor. Seguimos apostando por las empresas porque hablar de emprendimiento no es otra cosa que hablar de empresa, de cultura empresarial, de empresariado, de palabras que a veces parece que non utilizamos, non se sabe moi ben porqué e eu hoxe quero poner en valor a labor de ese empresariado vasco que tanta riqueza e empleo genera para que podamos mantener outros sistemas de coesión social en os que somos tamén pioneros. E, ao hablar de empleo, hablamos de empleo, de calidad e tamén de novas sinergias económicas. Tamén por a atracción do talento que vai suponer este proxecto e a alta formación que convierta a Bilbao, a Vizcaya, a Euskadi en un motor, motor internacional en el que persoas jovenes sentan que este e non outro é o seu sitio, que este é o lugar en el que queren desarrollar o seu proxecto profesional ligado tamén, por que non, o seu proxecto vital. Decirles tamén que o empreendimento é unha clave estratégica do nosso ayuntamento, un sector en el que hemos trabajado sempre e en todos os ámbitos e que agora queremos completar con este novo centro de tal maneira que en Bilbao con nosa ayuda poden emprender todas aquelas persoas que así lo deseen, desde a persoa desempleada ou con proxectos máis pequenos, tamén necesarios a grandes firmas, a start-ups, generar en definitiva iso que chamamos un ecosistema. Así pues, venimos a completar nosa cartera de servicios en este campo. Un paso máis en que vamos facendo para que nosa Villa siga teniendo cada vez máis tamén un destacado papel a nivel internacional. Como alcalde de la Villa quiero mostrar mi satisfacción por estar hoxe aquí, por este escenario adecuado para que todo isto sea realidad, para que estemos en unha ciudad, en un territorio, en un país de oportunidades en el que sucedan las grandes e las rompedoras ideas. En un edificio además icónico. En sú día esa torre foi el símbolo de un Bilbao financiero, que hoy sea el símbolo de un Bilbao emprendedor. Berriro aspimarratu nahi dut nazioarteko ekin zaile zazentruau martzan jarrita Bilbon eremu horretako gure servitzu zorroa osatu dugula. Hemen ekin zaile izan nahi duten guztiek horretarako aukera izango dute ekimen txikienak enpresa handiek start-up guztiok. Beste urratz bat gure iuriak gero eta gehiago paper garrantzitsu agoa izaten jarraide zan nazioartean ere bai motor indartzu bat talentua gazteak enpresak ideiak eta abar ona ekartzeko. grazia grazia nuvamente por hacer de Bilbao la sede de este nuevo centro internacional de emprendimiento al que deseamos muchos y grandes ectitos que sin duda repercutiran en Bilbao en Bizkaia en Euskari eta amaitzeko nahi baduzue Bilboko hudalak beti egongo da ez proiektu honen atzean zuen baimenagaz guztion baimenagaz egongo ara proiektu honen alboan zuen alboan eskerrik asko. Orain Juan Maria Burtorekin batera estenatokira igotzeko eskatunai diegu Unai Rementeria Arantxa Tapia Gonzalo Sánchez eta Irene Boniri argazki bategina alizateko. A continuación solicitamos a Unai Rementeria Arantxa Tapia Gonzalo Sánchez e Irene Boni que suban al escenario junto a Juan Maria Burto para poder tomar una imagen. A lai Rementeria 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!